Buenos días, licenciado. A intención de los acuerdos que hemos venido manejando anteriormente con el delegado, nos encontramos el día de hoy, el delegado para poder ir viendo las situaciones colectivas que tenemos de la problemática de los abusos que hace Comisión Federal de Electricidad hacia los usuarios y donde ha habido que no hay respeto a la queja que llevamos aquí dentro con ustedes, para ellos no le dan validez, para ellos dicen que no obedecen instrucciones del proyecto porque ellos tienen otros criterios. En el sentido de los acuerdos que se tuvo de la reunión pasada ante la Procuradora allá en el Distrito Federal, viene aquí mi compañero Juan Luis, es el coordinador, independientemente es de la dirección también de la Comunidad Central y coordinador de la Asamblea Nacional de Usuales de la Energía Eléctrica, donde también aquí en el Estado de Hidalgo, venimos conformando. Esta asamblea es para la defensa de los abusos arbitrarios que hace Comisión Federal de Electricidad. Licenciado, y bueno, la atención que nos brinda para poder llevar a cabo esta mesa de negociación con ustedes para tocar algunos puntos en ese sentido. ¿Ustedes saben que esta es su casa y nosotros estamos más que abiertos a apoyar la geografía y el movimiento que se deciden, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de que lo hemos obligado a hacer? Ok, este licenciado nos dejo aquí en nuestra mesa, mi compañero Juan Luis, para poder hacer algunas situaciones. Gracias. La licenciado, se dice los son de la prensa, los señores que están. Ah, muy bien. Bienvenido, estamos aquí al orden del municipio de la Universidad y estamos a solos. Y pregunto también si son de la prensa o son ellas. ¿Quién de ellas? Sí, son de prensa ellas. Ah, de comunicación. Ah, hasta la espera. Ahorita nos entrevistamos del celular de la mesa. Gracias. Buenos días, licenciado. Primero preguntarle, ¿dónde se encuentra el delegado? Yo quería hacer una reunión, el general que tiene, este mensaje de México. El día antiguo, desde que hay con Víctor, ya tenía agendada esa reunión, entonces nos había solicitado a ver si era el próximo martes que les hubiera aquí. Pero me decía, compañero Víctor, que esa era una práctica que tenía que tener con nosotros el día de hoy, que ya la teníamos de esa agendada, y es el motivo por el cual yo estuviera teniendo esa reunión. Así es. No me queda muy claro, nada más que casualmente, que las veces que he venido, el señor delegado nunca se encuentra. Entonces, voy a tener lo que comentar directamente, porque la obligación de él es atender la problemática que genera en su zona. Y bueno, usted como jefe de servicios nos brinda la atención a la Asamblea Nacional de Usuarios y a los usuarios molestos y inconformes por la investida de Comisión Federal de Policía. Nada más para poder iniciar esta reunión, te comento si ya tienes parte de la orden o la instrucción que les da la Procuradora a ustedes de la última reunión que tuvimos el 15 de enero de este año. En su oficina, siempre estuvo presente la Procuradora allí, y donde les iba a agirar a ustedes cuál era la forma en que teníamos que atender el asunto, en particular de energía eléctrica. Sí, sí, tenemos conocimiento de eso y bueno, en la medida que nosotros hemos podido, le hemos estado dando seguimiento a la, pues a lo solicitado por ustedes a los compromisos que ha adquirido en la institución. Sí, efectivamente uno de ellos es solicitar, primero el acuerdo que tengo con la Procuradora a través de la Asamblea Nacional de Usuarios, es la recepción de todos y cada uno de los escritos iniciales que presentemos, la vigencia de algunos de ellos, estamos hablando que son 2012, 2013, 2014, y lo que se venga sumando en esta condición que se presente al servicio del usuario. La otra parte es solicitar que en el procedimiento conciliatorio, uno, los conciliadores dejen de ser insidiosos con el usuario para invitarlos a que firmen ya sea un convenio de pagos o que generen algún tipo de condición a través de la empresa de clase mundial. El módulo no tiene razón de ser, tampoco es una condición de la decisión de la Asamblea Nacional de Usuarios, es responsabilidad de Profeco al tenerlo dentro de sus instalaciones, pero también que cuando el usuario acude a sus oficinas, el objetivo es que sean atendidos como consumidor y que se someten a la ley de protección al consumidor. Ese es el objetivo. La otra parte a la cual hemos, nosotros, hemos decidido este tema tan importante, es que la carga de la prueba es obligación del Comisión de Electricidad a presentarla. Esta carga de la prueba, de la cual nosotros venimos haciendo en reiteradas ocasiones, es la solicitud del Servicio Público de Energía Eléctrica que tenemos vigente con Luz y Forza del Centro, y que con la empresa de clase mundial no existe esa relación contractual. Pero también, en una de las formas para iniciar este procedimiento conciliatorio, es dos cosas. Una, que así como dice el documento de ustedes, que es prácticamente ya un documento general, que sí tengamos a la vista el poder notarial que les faculta, en este caso, al presumible representante legal, porque la mayoría de ellos, lo digo presumible, la mayoría de ellos son ciudadanos, no ejercen la profesión como tal, no son apoderados legales, y en su nota, en uno de los documentos, no en uno, en todos, dicen que está a la vista. Y casualmente nosotros, como usuarios o como consumidores, nunca hemos visto ese documento. Y ellos acreditan su condición con credencial de elector como ciudadano mexicano. Necesitamos que presenten su cédula profesional, porque entonces estamos hablando que hay un vicio, y que el conciliador está permitiendo que esa parte se presente. Entonces, eso es lo que he acordado con la procuradora, en el tema incluso de los requisitos. Los requisitos que nosotros planteamos son muy simples, son tres, la solicitud del servicio público de energía eléctrica, o el aviso recibo del UCI Forza del Centro, la credencial del elector del usuario, y la otra parte estamos hablando que sería el aviso recibo que llega a los domicilios de los consumidores usuarios del servicio de energía eléctrica. De adicional a otro requisito, como nos han hecho los conciliadores, que necesitamos ya sea acta de defunción, escrituras o algún otro requisito, sale totalmente del marco de los que ustedes representan. Digo, esa parte ya lo platiqué con la procuradora. Ella me decía que en su administración no se ha solicitado por parte de los conciliadores, y la verdad es que sí, he tenido esa experiencia, no en una delegación, en varias ciencias, pero en esta, de poder unificar el criterio, ya que es el acuerdo que tenemos con la procuradora en este tema. Y el otro tema, para poder, en fin, quitarlo, que al final, el escrito inicial de queja está fundado y motivado en aplicación a la ley de protección al consumidor, en el artículo 99. Bueno, nosotros lo hacemos por escrito y de forma respetuosa, lo hacemos en la condición que tienen. Me comentan, por la experiencia que tienen mis compañeros, que había una negativa de recibirme este formato que tiene un membrete. En esta delegación, en lo particular, nada más había una negativa. Yo pregunto, la negativa no debe de existir cuando cumplo la condición de lo que reza o que el artículo 90. El membrete no es otra cosa más que nuestra condición como Asamblea Nacional de Historia de Energía Eléctrica. Y no veo tal motivo por qué exista una negativa al recibirme este escrito, ya que en lo que atendíamos en la zona centro del país, no tenía yo ninguna negativa, hasta ahorita que me hacen el conocimiento de mis compañeros. Y como les digo, si la ley de protección al consumidor me pide que lo cumpla, lo cumplo. Pero si la ley secundaria o el reglamento no me hacen del conocimiento, entonces, como tal, el reglamento no puede estar por encima de la ley y yo me someto a las condiciones que la ley me requiere en esta condición. Te comento, licenciado Arias, porque en la región que les corresponde a mis compañeros, haremos el cambio o la sustitución o la entrega de esos escritos iniciales y va a ser de forma general. Y la instrucción es para todos los compañeros de la zona. Pachuca, Juan Dó, Tulancingo y Tepeapulco va a ser la misma condición. Y claro, por supuesto, usuarios que se sumen a esta lucha, ya sea de forma colectiva o de forma individual, si traen el formato va a ser la misma situación. En eso no creo que haya ningún inconveniente, porque al final es lo que acordé con la procuradora a través de la Asamblea Nacional de Usuarios. Esto que traigo es un proyecto de la minuta de esta última minuta. No está formalizada, por obvias razones, faltan algunos puntos que tengo que todavía sumarle, por lo que platicé con la procuradora. Entonces, ese es el motivo de estar aquí contigo para que la parte que les corresponde a ustedes se haga valer de respetar y que en el procedimiento conciliatorio, regreso a ese punto, cuando tengamos la necesidad de comparecer, ya sea el usuario, que es en este caso el consumidor o el suscrito, que no me den una negativa con el consumidor, porque bajo el formato que tenemos hay una leyenda que dice que bajo protesta de decir verdad, soy el usuario final. ¿En qué sentido? Porque muchas veces como consumidor, como no acredito ser el suscrito, no me quieren dar el proceso, no quieren iniciar el procedimiento conciliatorio. No, no, no. Entonces, el escrito inicial, esa salvedad, fue tratado en el 2012 con la licenciada jefa, era directora general de quejas y conciliación, ahorita, si recuerdo el nombre, te digo, antes de la licenciada Marta Carrillo. ¿No me llamaste la nieta? No, Erika Lesteta. Erika Lesteta. Exacto, no recordaba el primer nombre. Con ella fue la leyenda de bajo protesta de sirvetar, manifiesto ante esta autoridad, para ser el consumidor final del servicio del suministro de energía eléctrica. Entonces, bajo ese agregado que le hacemos al escrito inicial de queja, solicitamos que no haya una negativa por parte de los conciliadores. Y bueno, la otra parte que tenemos allí es que ojalá los conciliadores ya hayan tenido la capacidad y la capacitación para poder atender esta. Ustedes tienen un formulario que les mandaron por parte del subprocurador jurídico, el subprocurador de servicios y la directora general de fijas y conciliación sobre este tema. Esperemos que, bueno, se alineen al ordenamiento de la procuradora y, bueno, tengamos... ¿Y el cual te entregaron un formulario de esa? Sí, al final esto me lo entregaron y no es una cuestión que la Asamblea Nacional de Usuarios tenga que valorar, porque al final es un procedimiento interno de la institución. Nosotros les pedimos una copia para analizar si dentro de lo que ustedes... Sí, te agradezco eso porque tuvimos una reunión la semana pasada y dentro de esos puntos, antes de que fuera la reunión con la procuradora un día antes, se trataron esos puntos para, de alguna manera, allanar en un poco, en mucho las propuestas de la procuradora. Y déjame decirte que en la medida de las posibilidades y necesidades que tengamos nosotros aquí, o sea, el apoyo lo tiene el consumidor, lo han visto aquí la gente que viene, de alguna manera, con nosotros a solicitar el servicio. Y obviamente, bajo ese esquema que tú me estás diciendo del formato de ese buen por lo que tenemos que ver para que este... excepto de las quejas. Ok. Por todo gusto, ya lo conozco, ya lo sabemos y si hay la instrucción por parte de la directora general de quejas con situación, la licenciada Marta Carrillo para hacer la recepción de las quejas. Ok. Y en otro de los puntos donde acordamos, porque ahí por parte de la Asamblea Nacional de Usuarios le hacemos un reclamo a la procuradora y lo vuelvo a comentar aquí. Yo creo en la institución, no en las personas que laboran ahí. Y de ustedes depende darle el respaldo y el respeto que requiere su institución y hacerla valer y respetar. Lo que comentó mi compañero Víctor es muy cierto en el desconocimiento tan amplio que tiene la empresa de clase mundial ante ustedes como Procuraduría Federal del Consumidor y el desconocimiento que tienen los contratistas al presentarse al domicilio al desconocer un escrito inicial que se convierte en queja una vez recepcionada independientemente de la formalidad que se le dé a lo interno de ustedes. Y en ese momento la obligación del contratista es evitar cualquier condición con el servicio y eso esperemos que dentro de sus facultades ustedes le notifiquen el tiempo de informar a la comisión que este procedimiento está vigente en tanto no concluye el procedimiento ellos no podrán actuar. en el escrito inicial regreso a esa parte licenciado yo nada más quiero pedirles que ojalá y ustedes dentro de sus facultades soliciten la presencia de lo que nosotros marcamos en el rubro en esta parte en ningún momento estoy solicitando la presencia de comisión para la eficiencia y solicito que otras partes comparezcan en el procedimiento del cual nadie ha sido llamado más que la empresa de clase mundial bajo la figura de su representante legal yo espero que el poder notarial que ellos presenten esté vigente y no tengamos lo que sucedió en el estado de Morelos que fue vencido fue apócrifo como dicen caduco y bueno que ahora no nos sorprendan nosotros como usuarios porque la mayoría de nosotros pues tenemos conocimiento del tema pero nuestros vecinos usuarios consumidores por alguna razón no tienen la actitud de la información y esto genera ya sea un abuso por parte del conciliador incluso del personal de comisión y la otra parte ojalá y dentro de las facultades que tenga la empresa de clase mundial que no pudieran presentar audiencias cuatro o cinco a la misma hora y al mismo tiempo porque el representante legal presumible está con él se levanta se va con ella se levanta se va con él y total pues entonces no hay respeto no hay respeto yo les pediría que si el de comisión no tiene facultad o capacidad entonces que no tienen compromisos con ustedes que son los que fijan la hora y la fecha señalada y que le dé importancia al tema porque eso genera responsabilidades para las partes tanto para el conciliador que permite que el representante legal o el presumible se levante en una audiencia y que regrese nada más a hacer una firma y que avale lo dicho y que cuando el conciliador y lo dejo bien claro licenciado la instrucción es para todos si algún conciliador es insidioso con el usuario con el consumidor y genera presión para que el consumidor acuda al módulo entonces tendremos nosotros que reportarlo y notificarlo claro por la procuradora funcionario que no acate el ordenamiento que ella comenta entonces se va a la calle textual se lo dije se van a quedar sin personal y siguen con esa actitud y no es responsabilidad de un servidor ni de mis compañeros es responsabilidad de ellos porque no tienen conocimiento también gracias lo dejo en mi casa te lo mando por favor te lo mando por favor gracias gracias ¿Te acuerdas que te dije ¿Te acuerdas que te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te acuerdas? ¿Te acuerdas? Gracias. 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 y pregunto también si son de la prensa ¿Quién de ellos? Si son de prensa ellos Ah, de comunicación Ahorita nos entrevistamos Gracias Buenos días licenciados Primero preguntarle ¿Dónde se encuentra el delegado? Yo el delegado está en una reunión El general que tiene El día de hoy Desde que hay con Víctor Ya tenía engendada esa reunión Entonces nos había solicitado Para ver si era O si ya el próximo martes Quieres vivir aquí Pero me decía El compañero Víctor Que bueno Esa era una práctica Que tenía que tener Con nosotros el día de hoy Que ya la tenemos Desagendada Y es el motivo Por el cual yo Estoy atendiendo Así es No me queda muy claro Nada más que casualmente Que las veces que he venido El señor delegado Nunca se encuentra Entonces voy a tener Lo que comentar Directamente Porque la obligación De él Es atender La problemática Que genera En su zona En los iniciales Que presentemos La vigencia De algunos medios Estamos hablando Que son 2012 2013 2014 Y lo que se venga Sumando En esta Condición Que se presente Al servicio Del usuario La otra parte Es solicitar Que en el procedimiento Conciliatorio Uno Los conciliadores Dejen de ser Insidiosos Con el usuario Para invitarlos A que firmen Ya sea un convenio De pagos O que generen Algún tipo de condición A través de la empresa De clase mundial El módulo No tiene razón de ser Tampoco es una condición De la decisión De la asamblea Nacional de usuarios Es responsabilidad De Profecu Al tenerlo dentro De sus instalaciones Pero también Que cuando el usuario Acude a sus oficinas El objetivo Es que sean Atendidos Como consumidor Y que ellos Se someten A la ley De protección Al consumidor Ese es el objetivo La otra parte A la cual Hemos Nosotros Decido Este tema Viene aquí Mi compañero Juan Luis Es el coordinador Independientemente Es de la dirección También de la Comunidad Central Y coordinador De la asamblea Nacional de usuarios De la energía eléctrica Donde también aquí En el estado Hidalgo Venimos conformando Esta asamblea Es para la defensa De los abusos Adentrarios Que hace la Comisión Federal de Electricidad Vicente Y bueno La atención Que nos brinda Para poder Llevar a cabo Esta mesa De negociación Con ustedes Para tocar Algunos puntos En ese sentido Ustedes saben Que esta es su casa Y nosotros Estamos más que abiertos A apoyar La geografía En la medida Que ustedes tienen En la medida De nuestras posibilidades En la medida Que lo hemos venido Haciendo Ok Este licenciado Que tengo aquí En nuestra nueva Esa me acompañaron Juan Luis Para hacer Algunas Contraciones No, no, sí Licenciado De la prensa Los señores Estamos de atrás Bienvenidos Estamos aquí Estamos de sobra Buenos días Licenciado A intención De los acuerdos Que hemos venido Manejando Interiormente Con el delegado Y Nos encontramos El día de hoy El delegado Para poder Ir viendo Las situaciones Colectivas Que tenemos De la problemática De los abusos Que hace Comisión Federal De Electricidad Hacia los usuarios Y donde Ha habido Que no hay Respeto A la queja Que llevamos Aquí dentro Con ustedes Para ellos No le dan Validez Para ellos Dicen Que no No Este Que no obedecen Instrucciones Porque ellos Tienen En el sentido De los acuerdos Que se tuvo De la reunión Pasada Ante la procuradora Allá en Distrito Federal Y bueno Usted como jefe De servicios Nos brinda la atención A la asamblea Nacional de usuarios Y a los usuarios Molestos Conformes Por la investida De Comisión Federal De Electricidad Nada más Para poder Iniciar Esta reunión Te comento Si ya tienes Parte De la Orden O la instrucción Que les da la procuradora A ustedes De la última reunión Que tuvimos El 15 de enero De este año En su oficina Si en eso Estuvo presente La procuradora Allí Y donde Les iba A girar A ustedes ¿Cuál era la forma En que teníamos Que atender El asunto En particular De energía eléctrica No sé si ya Tiene conocimiento Sí, sí Tenemos conocimiento De eso Y bueno En la medida Que nosotros Hemos podido Le hemos Dado Seguimiento A la Pues a lo Ministro Por ustedes A los compromis Que ha adquirido En la institución Sí Efectivamente Uno de ellos Es solicitar Primero el acuerdo Que tengo Con la procuradora A través de la Asamblea Nacional De usuarios Es la recepción De todos Y cada uno De los escritos